¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo te prefiero a ti, a ti, a ti Sobre todas las cosas Amo tenerte aquí, aquí, aquí Aunque sea una sola Yo te prefiero a ti, a ti, a ti Aunque te desapareces Solo me quieres a veces ¿Qué me diste o qué me hiciste? No sé Pero te prefiero a ti Aunque igual no te lo mereces Tal vez algún día me anime A hacer lo que vemos contigo Verte a los ojos, a ver Si te importo, te aviento al olvido Yo te prefiero a ti Siempre a ti, a ti Aunque te desamaneces Solo me quieres saber ¿Qué me diste o qué me hiciste? No sé Pero te prefiero a ti Aunque igual no te lo mereces ¿Qué me diste o qué me hiciste? No sé Pero te prefiero a ti Aunque igual no te lo mereces ¿Qué me diste o qué me hiciste? No sé